6 de la mañana con 50 minutos, estamos en la rotativa del aire, edición dominical, con Carlos Villarreal desde nuestra sede central en Lima y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. De inmediato nos comunicamos con nuestra compañera Claudia Dextre en Guaraz. Un incendio forestal afecta los cultivos en la localidad de Carguaz. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuéntanos. Así es, gracias. Muy buenos días, directo en directo. Les cuento que un incendio forestal acabó con más de media hectárea de la cobertura natural de pastizal en el sector Xilquipampa, centro poblado de Hualcán en el distrito y provincias de Carguaz de la región Ancash, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. La Municipalidad Provincial de Carguaz también informó que junto al alcalde, la subprefecta y efectivos de la unidad de serenazgo, porque ellos no cuentan con bomberos, llegaron a la zona de emergencia para realizar acciones de respuesta. Hasta el momento lo que sabíamos es que ya se había controlado el incendio. Por otro lado, también en la región Ancash, en la zona sierra de Ancash, otro incendio se viene registrando en estos momentos en el sector Quichuar, distrito de Yanama, provincia de Yungay, según ha informado el COER. Hasta el momento, el incendio había destruido 10 hectáreas también de cobertura natural de pastizales y se ha propagado hacia el Parque Nacional Huascarán, por lo que las autoridades se encuentran en la zona tratando de controlar el incendio, según nos ha informado el COER a Ancash. Esta es la información que tenemos desde Ancash, directo en directo, RPP Noticias. Por la información desde Ancash.